Me da muchísimo gusto verlos y, pues, a manera de resumen, la semana pasada les estaba dando la introducción a esta serie que se llama ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Y yo tenía planes de iniciar esta serie de predicaciones hasta el próximo domingo, pero el invitado que tenía programado para el día de hoy sufrió una emergencia y no pudo estar. Entonces, por eso es que voy a adelantar y voy a iniciar el domingo de hoy. Esta serie de predicaciones que en lo particular me ha bendecido mucho y espero en Dios que también te bendiga, porque, pues, como veíamos la semana pasada, todos tarde o temprano vamos a pasar por tiempo difícil. Todos tarde o temprano vamos a pasar por tiempo difícil. Y muchas veces, irónicamente, estamos más preparados para un terremoto o para un incendio. ¿Cuántos de ustedes tienen ahí sus baterías y su lámpara y su radio? Y yo, eh, Evelyn me platica que tiene un montón de, que de todo tiene un montón. Así que en caso de que haya una emergencia, vayan a casa de Evelyn. Todos le vamos a ir a caer a Evelyn a su casa porque ella está bien preparada. Pero muchas veces, espiritualmente, no estamos preparados. Mejor físicamente estamos preparados para una emergencia, pero como espiritualmente no se ven las cosas, o sea, el mundo espiritual es invisible, no nos preparamos. Pero algo que es una realidad es que los problemas siempre están ahí. De hecho, esta semana estaba escuchando a una conferencista que comentaba que, ve que a los americanos les gusta sacar estadísticas de todo, pues sacaron una estadística de cuántas pérdidas, pérdidas hablando desde familiares, económicas, de salud, sufrían una persona en promedio, y de las significativas eran 40, 40 pérdidas durante su vida. Entonces, desde que se murió un familiar, hasta que lo corrieron del trabajo, o que lo diagnosticaron con una enfermedad, todo eso son pérdidas que uno va experimentando en la vida. Y entonces, todos, si ya sabemos el promedio, porque ese es el promedio, va a haber quienes sufran más, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestro kit de primeros auxilios espirituales. Y eso es lo que pretendo en esta serie de predicaciones, que van a ser seis, que nos preparemos bien, que estemos bien preparados, porque, como vamos a ver más adelante, hay nada más de tres opciones. O estás en tiempo de tranquilidad, o estás saliendo de una tormenta, o tal vez no estemos conscientes, pero vamos a entrar a una. Y espero que estés en el tiempo de paz, de tranquilidad, pero cuando estás en el tiempo de paz y tranquilidad, hay otra gente que está pasando por tormenta. Entonces, no es solamente para estar ahí en la marca, con el coco, abajo de la palmera, sino acercarte con aquel que está pasando por tiempo de tormenta, y ministrarle, animarle, ayudarle. Y eso es lo que en esta serie voy a tratar de compartirte, cómo hacerlo y también cómo aplicármelo cuando estamos en medio de la tormenta. Pero sin más, he titulado esta predicación, Shock, el impacto. ¿Por qué? ¿Por qué Shock, el impacto? Porque cuando estamos pasando por tiempo de dolor, se comporta de una manera cíclica el dolor. O sea, nosotros cuando recibimos una noticia, vamos a pasar por seis diferentes etapas. Bueno, tres etapas que todo el mundo pasa, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes lograr las otras tres. Si te quedas en las tres primeras, muy posiblemente esa pérdida se va a transformar en una herida del alma. Y las heridas del alma se identifican por gente que tiene mal carácter. No sé si con no voltees a ver a nadie. A quien tiene mal carácter, o que se deprime, o que se aísla, o que tiene alguna adicción. Es como tú puedes diagnosticar cuando alguien tiene una herida en el alma. O sea, sufrió una pérdida en su vida, pero no logró superarla, sanarla bien, y es así como cuando tú te cortas y no te cuidas bien la herida, y de repente se te infecta. Las infecciones del alma se notan así, cuando de repente ya es crónico el mal temperamento de alguien, ya no nos diga... o cuando se aísla. Y con nadie habla, sobre todo de sus sentimientos, que siempre está cuidándose, porque como lo lastimaron una vez, ya no se abre con nadie. Entonces, quiere decir que allá hay una herida que se quedó abierta. Entonces, pero vamos entendiendo primero las etapas del dolor. La primera va a ser el shock, que va a ser esta predicación. Vamos a hablar de esta primera etapa, pero déjame te menciono las seis primeras. Shock, que significa un súbito impacto. Es cuando algún evento o noticia provoca que tu mundo se colapse. En esta etapa, es muy común la negación. Y hace 15 días en CR, estábamos hablando de la negación, Betty nos daba una súper conferencia de la negación. Y es porque en esta etapa, hasta en las películas, en las novelas, no me digan que no hay novelas, pero bueno, si no las ven, se las voy a platicar. Cuando viene, una noticia muy fuerte a la protagonista, que se murió su novio, la común reacción de una persona que recibe una noticia muy fuerte es, no, ¿sí se han dado cuenta? Es porque es la negación. Te estás acordando de una, de allí, de alguna que viste, ¿verdad? Y entonces vemos que la reacción natural es el no puede ser, la negación, porque entre más dura es la pérdida, más profunda, más trabajo nos cuesta asimilarlo, porque es un mecanismo natural de nuestras emociones que para poder lidiar con el dolor, voy a tratar de ignorarlo, o a minorarlo, o no hablar de ello, de esconderlo, pero eso no quiere decir que no está allí, es una reacción natural, pero si yo me quedo en esta etapa, lo que sucede es que la presión se va acumulando y tarde o temprano, más tarde que temprano, exploto, y entonces sucede que es en un lugar donde no lo previne, ni con alguien que debía de haber explotado, suponiendo, déjenme, les pongo un ejemplo, un padre de familia lo despiden de su trabajo y entonces en su trabajo por a veces vergüenza o demás no se pone a llorar ahí, pero dentro de él queda toda esa, esos sentimientos de, pues como que me despidieron, que voy a hacer con mi familia, ahora como les voy a proveer, y entonces en ese momento como que no lo asimila muy bien, agarra sus cositas de su oficina y se va, pero estando en su casa llega y encuentra una cuchara ahí en el zinc que alguien no lavó y explota, ¡pah! y entonces toda la familia se queda aquí, ¿qué onda? ¿por qué se enojó si solamente es una cucharita que está ahí? Pero no es la cuchara, es la presión que él traía guardada desde su trabajo y cuando llega a su casa el pretexto más pequeño que sea libera toda esa presión, ¿por qué? porque en mi casa se aguanta, ¿no? allí, quieran o no quieran, allí todos vivimos, ¿no? en mi trabajo, pues, o me despiden o le llaman a la policía o hay alguna reacción más fuerte, ¿no? pero en mi casa yo puedo ser como soy, entonces muchas veces la presión acumulada por la negación de la primera etapa surge casi siempre con mis seres queridos, con mis seres queridos porque, oh, para eso son, ¿no? o sea, aguantan porque yo soy como soy, ¿no? y a veces no lo hacemos intencionalmente, pero es como sucede, los que pagan los platos rotos son mis seres queridos con quienes soy áspero o soy grosero o me aíslo de ellos porque esta, la primera etapa está ahí en mi corazón. Pero miren, vamos a la segunda, la segunda etapa que vamos a hablar dentro de ocho días es la separación o pérdida. ya que la persona pasa del shock y asimila la noticia empieza a suceder esto, se caracteriza por el dolor de la pérdida que se apodera de nosotros y entonces en esta etapa es muy común la tristeza que se puede convertir en depresión. O sea, la gente ya va pasando el tiempo y se va suponiendo en el caso de que fallece un familiar después de las semanas de los meses se empieza a dar cuenta de la ausencia de ese ser querido o en el caso del trabajo o en el caso de que le dijeron que tenía una enfermedad terminal que le queda tanto tiempo de vida ese es un shock al principio no lo asimila pero con el paso de la semana se empieza a digerirlo. Entonces, entre la primera y la segunda etapa hay tanto tiempo como yo decida. O sea, puede haber gente que se queda atorada en la primera etapa meses, años o tal vez nunca lo asimile y vive en la negación. Gente que tiene una adicción está viendo que tiene un problema en su familia pero él sigue diciendo que él no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque le duele y le está viendo que tiene problema pero no se puede salir de esa adicción entonces mejor lo nieve. Cuando, en la segunda etapa entonces es cuando ya esa persona empieza a despertar a la realidad y como les digo puede durar cuánto tiempo cada persona reacciona diferente dependiendo dependiendo de la noticia y del temperamento de la persona. La tercera etapa se caracteriza porque es una lucha una batalla interna y en esta etapa tratamos de encontrar una explicación a lo que estamos pasando. No sé si ve imaginándote algún caso que tú has pasado de alguna pérdida como empiezas a ¿por qué habrá sido? ¿Será que fui yo? ¿Será que fue él? Y yo les cuento mis historias bien personales déjenme les cuento otra historia. En la Ciudad de México a mí me asaltaron siete veces. En esas siete veces me asaltaron de todas formas me asaltaron desde con pistola cuchillo desarmador bueno de todo ¿no? Entonces cuando pues primero en el shock ¿no? En el momento que me sacaban la pistola yo me quedaba así como como este muñeco de cera así quieto por el shock ¿no? La impresión de ver ahí la pistola y no llévate lo que quieras después venía en la segunda etapa pues ya lo iba digiriendo ¡ay chihuahua! Les digo depende el tiempo puede ser dependiendo de la pérdida dependiendo del temperamento iba después de unos minutos ya pues empezaba a caminar ya no traía cartera y entonces empezaba ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Y entonces en la tercera etapa es una lucha y una batalla esto venía después de los días pero si no hubiera pasado por ahí si no hubiera andado yo solo si me hubiera despedido antes y entonces empieza uno a tratar de buscar explicaciones y también se caracteriza por la búsqueda de quien es responsable de lo que pasó y lo peligroso es que se puede caer en culpa o en resentimiento esto lo vamos a hablar dentro de tres semanas así que ahí lo voy a dejar las siguientes tres etapas es para que es nada más una probadita de lo que vamos a hablar en esta serie para que para que vengan para que no falten la cuarta etapa aquí como les puse allí en su bosquejo las siguientes tres etapas solo se pueden lograr teniendo a Dios en el corazón y este es cuando empieza a a sanar el alma la cuarta etapa es la aceptación el asimilar que Dios es el arquitecto de mi vida y que él sabe más que yo esto no cualquiera lo asimila aun siendo cristiano podemos caer en el resentimiento contra Dios o en yo echarme la culpa y pensar que yo me merecía lo que me pasó y hay ejemplos bíblicos de personajes como Job como Noemi la semana pasada veíamos como Job después de que viene Satanás y le roba él se enoja contra Dios pero vamos a hablar de eso más adelante la quinta etapa es la sanidad creyendo creciendo en entendimiento y madurez a través del dolor y esto de verdad estas etapas son difíciles de alcanzar pero son hermosas cuando las alcanzas el empezar a crecer y como les comentaba la semana pasada en el ejemplo que les ponía de cuando me fui a Afganistán cuando regresé jamás fue lo mismo uno puede canalizar el dolor para crecer y eso es lo que Dios quiere y es por lo que permite el tiempo difícil la sexta etapa es el servicio usando mi dolor para ayudar a los demás y esto es el corazón de Dios él no quiere que desperdiciemos nuestro dolor guardándolo en un cajón teniéndolo allá arrumbado ignorándolo porque me produce más dolor teniéndolo allí en el clóset no Dios quiere que tú me enfrentes sales pero luego vayas y sirvas a los demás a gente que está pasando por una tormenta y como tú ya la viviste puedes ir y quién mejor para ayudar a alguien que perdió un familiar que a alguien que ha perdido uno quién mejor para ministrar a un matrimonio que tiene un hijo con síndrome de Down que otro que lo tiene entonces todos por eso lo necesitamos a todos y es uno de los propósitos por los cuales debemos de pertenecer a una congregación porque tarde o temprano vamos a pasar por tiempo difícil y nos vamos a necesitar los unos a los otros pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante así que estamos viendo que esto de la tormenta va a ser inevitable así que esta predicación esta serie de predicaciones es así como un botiquín de primeros auxilios haz tus notas ahí en tu bosquejo y sobre todo guárdalas porque si ahorita no las estás ocupando una noticia que te quiero decir es que las vas a ocupar y es así como tratar de tapar el sol con un dedo no se puede va a surgir ¿por qué? porque miren en Ecclesiastes 9.12 dice y nunca sabemos lo que nos espera en cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa que triste pero ahí está es una realidad ¿por qué? no es porque Dios sea malo sino porque los seres humanos no me gusta esta realidad de mí mismo pero cuando estamos en la comodidad no crecemos nos sentamos hablando espiritualmente y nos dormimos en nuestros laureles cuando tenemos el esposo o la esposa perfecta ay que suave abrir una Biblia no hace falta pues ay como nos amamos como nos queremos pero ay cuando empiezan los problemas ay Señor Diosito te lo llevas o te lo mando ay Señor contesta y entonces es es por lo que Dios nos permite el tiempo difícil lo podemos ver en el libro de Éxodo cuando todo iba muy bien cuando Dios abre el mar rojo pasan al siguiente día están allí festejando que Dios y echó a la mar los carros de la fara ya estaban bien de aquellas y ustedes pueden ir leyendo ahí en el libro de Éxodo como un capítulo después se quedan sin agua ay Señor nos hiciste salir de Egipto para matarnos de A de C y se empiezan a renegar en contra de Dios así somos solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas y eso al principio cuando tú conoces a Cristo es normal todos todos lo hicimos así pero es así como un bebito un bebito ¿dónde está Ana María? ahí está mira su baby su baby así de bonito como está es bien triste Ana María no te molestes conmigo pero el bebito Cristian solamente busca a Ana María porque es quien le provee la comida quien le cambia la zapatita quien lo apapacha en la noche quien lo cuida pero eso es normal es por eso que lo primero que dicen los niños es mamá pero conforme va pasando el tiempo Cristian tiene que empezar a amar a mamá por lo que ella es y no solo por lo que le da porque si Cristian tiene 18 años y sigue buscando a mamá nada más para que le dé entonces es cuando hay algún problema y muchos de nosotros así nos acercamos a Dios buscando a Dios nada más cuando tengo problemas como el genio de la lámpara maravilloso conséreme tres deseos señor horas y ahí le estamos obrando a la biblia y solamente cuando tenemos problemas buscamos a Dios el objetivo es amar a Dios aunque esté en medio de la tormenta aunque yo no reciba nada de parte de Dios seguirlo amando pero eso se va logrando con el tiempo pero entendiendo como Dios actúa como te decía hay tres hay de tres sopas es por eso que te puse ahí en tu bosquejo A, B y C y de eso A, B y C vamos a desglosarlo pero la primera es cuando tú estás en un tiempo de tranquilidad solamente va a haber de tres sopas la A estás en medio de tranquilidad en la B estás en medio de una tormenta y en la C vas saliendo de una nada más hay de esas tres entonces en la primera es tiempo de tranquilidad en este tiempo debo ayudar a algún amigo en tormenta entonces si tú estás en tiempo de paz de todos modos haz tus notas porque vas a entender cómo puedes ayudar a alguien en medio de un problema en esta semana me tocó ir a en esta semana y la anterior me ha tocado ir a platicar con familia que está perdiendo o ha perdido familiares y hace dos semanas fui a visitar a un hombre que me ministró él a mí en lugar de yo a él o sea que él me hizo sentir mejor a mí que yo a él tiene cerca de 80 años este hombre y en menos de un mes perdió a su hijo de 32 y a su esposa de 55 me parece a los dos en un mes y los dos estaban salvos fue algo imprevisto todos vamos a pasar por una tormenta y lo tremendo está que cuando te encuentras con eso pues qué haces ¿no? cómo puedes ayudar a alguien lo primero que puedas hacer es acto de presencia ve aunque te sientas nervioso aunque te sientas incómodo pero qué voy a decir qué voy a hacer este hombre que les comento que perdió a su hijo y a su esposa no conoce a Cristo bueno no al menos como está en la Biblia pero es un hombre muy fuerte y yo iba pensando qué puedo compartir con él si yo no he perdido ni a un hijo ni he perdido a mi madre ni a mi esposa ni a un ser querido tan cercano cómo lo voy a ministrar primero haz acto de presencia y después quédate calladito o sea dentro de mi mismo punto haz acto de presencia pero entre más grande y esta es una regla que tú puedes ahí apuntar entre más grande es el dolor menos hables entre más grande es el dolor menos hables ¿por qué? es bíblico mira lo que pasó con Job con Job aquí para darte el contexto de este versículo él había perdido en unas cuantas horas había perdido a todos sus ganados él era un hombre muy rico tenía muchos desde camellos borregos de todo tenía y luego pierde a sus seis hijos todo en unas cuantas horas se quedó solo y entonces dice que ahí en Job 2.11 dice Job tenía tres amigos cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán triste estaban por la muerte de sus hijos o sea fueron y se presentaron de verdad hay veces que más de una vez aunque sea el pastor no me gusta y digo ay pero ¿qué voy a hacer? ¿qué les voy a decir? ¿qué les voy a compartir? nada solamente ve ve no hay nada que tú puedas hacer pero el simple hecho de que te presentes trae un alivio aunque no digas nada entonces la próxima vez que tengas una una situación de un amigo de alguien aunque tú no le puedas ayudar en gran cosa pero ve ve ese acto de presencia aunque sea un rato y de esa manera los hace sentir un poquito mejor entre mayor es el dolor menos las palabras mira número dos cuando alguien está en un tiempo de tormenta y tú estás en un tiempo de paz comparte el dolor comparte el dolor y esto lo hicieron los amigos de Job como te digo en el texto anterior en el versículo 11 este es el versículo 12 y 13 dice al llegar a donde vivía Job lo vieron de lejos y no lo reconocieron pero cuando ya estuvieron frente a él comenzaron a llorar y a gritar enseguida rompieron su ropa y se echaron cenizas sobre la cabeza para mostrar su tristeza durante siete días y siete noches estuvieron sentados en el suelo haciéndole compañía era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada ¿por cuántos días se estuvieron sin decir nada? dice siete siete días y siete noches entre más grande es el dolor menos día pero preséntate y comparte el dolor porque dice que estaban comenzaron a llorar y a gritar o sea llora con quien llora y ríe con quien ríe dice la Biblia en otra parte aunque en el momento no puedas decir nada pero llorar ¿sabías que en algunos lugares sobre todo para el Medio Oriente y para allá para África se contrata gente que llora en los funerales? yo me quedé así ¿qué onda? en algunas en algunas allí en Rwanda fue donde escuché esto y en otra ciudad que se llama el Congo allí estaban escuchando el testimonio de una mujer que perdió a su esposo y que pues hicieron un funeral los vecinos se enteraron le hicieron un funeral y contrataron gente que viniera a llorar ¿qué cosas verdad? es cultural otra cuestión cultural mira es esto de que rompieron sus ropas y se echaron cenizas sobre la cabeza no vayan a hacer eso ustedes o sea es cultural ¿verdad? cada cultura es diferente de hecho algo que también en la cultura mexicana es un shock para otras culturas es que en un funeral o en el velorio hay comida y se invita a la gente a comer después del cepelio vénganse a la casa vamos a comer y otras culturas como los americanos ¿cómo que van a comer? si se acaba de morir alguien es cultural o sea cada quien asimila la pérdida de forma diferente pero tienes que compartir el dolor llorar con quien llora y reír con quien ríe pero entre más grande es el dolor más calladito hay veces que hacemos una vez una una amistad que fue a un funeral y ya que se despide la costumbre ¿no? bueno con permiso que se la sigan pasando bien y cuando ya reaccionó tu ley ya lo había dicho ¿no? así que tened cuidadito con lo que decimos en los minerales ¿verdad? otra cuestión que puedes hacer para ayudar a alguien que está en medio de una tormenta es acomídete a ayudar acomídete a ayudar y eso me lo dice en Proverbios 3.27 dice no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo favor a qué me estoy refiriendo dependiendo de la circunstancia y del problema es en lo que tú te puedes acomedir entre como les digo aquí estamos hablando de pérdidas grandes de shocks grandes de situaciones en que la gente cuando está experimentando no sé tú puedas pensar ahí en tu mente de una tragedia que ha pasado en tu vida en esos momentos en esos minutos en esas horas tal vez días no sabes ni cómo te llamas no sabes ni siquiera cuántos días llevas sin bañarte ni siquiera sabes cuántos días llevas sin comer dependiendo del shock es la mente del ser humano que se queda así trabada y entonces cuando tú te acomides a ayudar esa persona va a quedar bien agradecida no decirle en qué puedo ayudarte porque esa persona está en shock no va a saber qué decirle te va a decir como tú quieras después te llamo o cualquier cosa porque esa persona está en su problema pero cuando tú ves a alguien en el problema le dices te voy a traer de comer o sea tú vas y te acomides yo te cuido a tus hijos yo te ayudo a darte un ride vente súbete yo te llevo pero no esperes de esa persona mucho mucho que te pida ayuda porque su mente no está allí un ejemplo de cómo esto es bien esencial en un momento de shock es suponiendo en una emergencia en septiembre 11 cuando se estaban cayendo las torres gente que estaba preparada para emergencias como fueron los bomberos los policías sabían qué hacer sabían cómo dirigir a la gente de eso se trata estas predicaciones el que tú estés así entrenado como si fueras un policía o un bombero para saber qué hacer cuando hay alguien que está pasando por una situación difícil y este tipo de cosas es hacer acto de presencia y decirle yo te voy a ayudar con esto y tú toma la iniciativa porque esa persona está en esta etapa de no saber cómo asimilar su dolor como te digo puede ser muy variable las situaciones puede ser un choque puede ser una emergencia médica puede ser que lo corrieron puede ser que está en un divorcio y dependiendo de la crisis es cuánto tiempo esa persona va a durar en shock entonces tú le ayudas de esa manera a comí de te ayudar y es lo que dice Proverbios 3.27 no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo obviamente algo que puedas hacer ¿verdad? no se trata de también nosotros hacer pasar por tiempo difícil a nuestra familia ¿qué sucede si el que está entrando o está en la tormenta soy yo? ay, allí allí ya cambia la circunstancia ¿verdad? tú ya no eres el que está en el tiempo de paz y vas a ayudar a alguien sino tú estás en medio de la tormenta ¿qué hacer? lo primero ahí dice entrando en la tormenta no tomes decisiones grandes en este etapa no tomes decisiones grandes en esta etapa es muchas veces me he encontrado con gente que está pasando sobre todo por situaciones de divorcio donde su autoestima es muy baja por la situación en la que pasa tristemente un divorcio nos afecta porque las cosas que se dicen cuando uno está enojado son cosas muy hirientes y como nos conocemos como pareja y todo lo que nos dijimos cuando estábamos enamorados ahora lo decimos cuando estamos enojados sabemos cuáles son los puntos débiles del otro y tristemente cuando yo estoy enojado no me importan los sentimientos del otro al contrario quiero lastimarlo y entonces le voy a decir cosas muy hirientes entonces esa persona que está experimentando un divorcio tiene la autoestima tan baja que ese proceso de sanidad del alma puede durar mucho tiempo muchos meses tal vez años y entonces cuando toma decisiones me he encontrado con esta característica de que esa persona empieza a buscar a otra con quien relacionarse sentimentalmente ¿por qué? porque se siente solo se siente con una autoestima hasta abajo y de repente encuentra unos ojitos que le están allí parpadeando y entonces ay chihuahua pues si ay a mí si han visto la de Bambi la de Bambi di los ojitos de la ganadita y le digo ay chihuahua si es a mí y qué sucede que como yo tengo mi autoestima baja pues estoy buscando que alguien me quiera porque siento que como mi esposa me tronó pues yo no valgo nada y me encuentro que alguien me cree que valgo y entonces me voy acercando ay mírale angustia pero qué sucede que si a mí comúnmente me gusta la gente extrovertida en ese momento muy difícilmente yo me voy a relacionar con un extrovertido porque es tanto mi dolor que yo no quiero compartir no quiero hablar y entonces muy probablemente me relacione con alguien con quien yo comúnmente no me relaciono con alguien que es bien serio no va a fiestas ¿por qué? porque yo no tengo humor ahorita de andar en fiestas entonces me voy a fijar en alguien que no sale que no habla que no tiene amistades porque es lo que mi alma está necesitando en ese momento y entonces termino relacionándome con alguien que cuando salgo del proceso del dolor de las seis etapas me encuentro como que me casé con alguien que no me cae bien emocionalmente que aburrido no sale se la pasa encerrado y no habla y es bien serio y no me ¿por qué? porque como yo estaba en una situación de baja autoestima veníme relacionando con alguien que no era mi tipo entonces cuando tú estás pasando por un tiempo difícil no tomes decisiones grandes decisiones ya sean económicas también cuando yo estoy en hasta lo dicen la mitad de mi reino a quien me ayude tú prometes con tal de que te ayude en lo que sea si yo no le prometemos a Dios señor si me sacas por esto lo que tú quieras señor no voy a rodillas a donde quieras y ya que te sacó ay pues tú entiendes no me ves que estaba yo bien bien a mitad Dios entiende pero cuando tú haces eso ya sea con alguna situación también la felicidad ¿verdad? pero ahorita estamos hablando de la tristeza hay gente que por felicidad se va y se casa en Las Vegas y cuando despiertan de la que ya están casados ¿verdad? pero aquí lo que estoy hablando es de la tristeza cuando estás en medio de una tormenta no tomes decisiones fuertes porque te vas a equivocar eso es algo bien recomendable número uno dentro de esto también aparte de no tomar grandes decisiones clama a Dios Salmo 50 15 dice llámame cuando tengas problemas yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza ¿por qué Dios me está diciendo esto? porque clama a mí es una de las situaciones que el ser humano por tendencia pecaminosa no queremos hacer los seres humanos son los de o la raíz de nuestro problema es que yo quiero ser mi propio Dios yo quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo qué es lo que me conviene qué es lo que no me conviene y entonces cuando yo clamo a Dios quiere decir que tengo una actitud de humildad el reconocer que yo solo no puedo y cierto no cuando nuestros hijos están de necios que no, no, no yo puedo yo puedo y a veces que me pasa no, no digo nombres ¿verdad? pero a veces que me pasa que están ahí con el videojuego y yo déjame no, no, no yo puedo yo puedo y duran ahí un buen rato está bien papá ayúdame ya reconoce que no puedes entonces bien si le ayudas algo así es Dios Dios te respeta tu voluntad pero hasta que tú no le pides ayuda no viene y te ayuda porque es un regalo que Él nos dio la voluntad y Él no te va a dar algo para luego quitártelo Dios te dio voluntad y la respeta entonces clama a mí clama a Dios es una de las de lo que Dios quiere para que tú reconozcas hasta que tú no reconoces que ocupas a Dios no vas a aprender de Él porque tú piensas que lo crees todo y entonces si crees todo pues Dios no te puede enseñar nada hasta que yo reconozco que ocupo que alguien me enseñe es cuando puedo aprender Lamentaciones 2.19 lo dice así alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños que por falta de comida caen muertos por las calles clama a Dios en las noches cuéntale cómo te sientes Dios ya sabe cómo nos sentimos pero Dios quiere que le clamemos que hablemos con Él que le platiquemos a Él así que una de las situaciones que te recomiendo cuando estés en medio de la tormenta en lugar de agarrar el teléfono y platicarle a tu compa a quien sea clama a Dios aprende a hacer de Dios tu paño de lágrimas porque a Dios nadie te lo puede quitar Dios nunca va a contar tus intimidades Dios nunca te va a traicionar Dios nunca va a utilizar lo que le dijiste en medio de la necesidad para sacar un provecho de ti Dios nada te lo puede quitar es por eso que el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios de todo tu corazón segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo y aquí es donde viene la segunda la segunda sugerencia que hacer cuando estás en medio de una tormenta déjate ayudar déjate ayudar Proverbios 17 17 dice el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano hay veces que somos un poco orgullosos son bastante orgullosos ¿verdad? y no nos gusta el recibir ayuda cuando estás en medio de la tormenta no te puedes dar ese lujo y también ayuda mucho esto que te estoy comentando de recibir ayuda con lo que te comentaba al principio de no tomar decisiones fuertes si es inevitable que tomes una decisión rodeate de buenos amigos de amigos que temen a Dios y que en su vida reflejan su temor de Dios para que te puedan dar un consejo sabio cualquiera te puede decir que él cree en Dios pero ve como vive ve como se llevan con los demás como sobre todo como se relacionan con su esposa con su esposo y entonces ve y pídele un consejo y entonces es aceptar la ayuda porque va a haber veces que es inevitable tomar la decisión una decisión este trascendental una decisión fuerte en medio de de una tormenta entonces hasta aquí hemos hablado de cuando tú estás en tiempo de paz y alguien está en una tormenta segundo cuando tú estás en la tormenta y tercero letra C cuando ya estás saliendo de la tormenta cuando ya vas para afuerita y al salir de la tormenta tienes que analizar la tormenta para que aumentes tu resistencia para las siguientes para las siguientes tormentas ¿se han visto que en los relojes dice allí shock resistance? ¿se han notado eso que algunos relojes de los uyuyui no de los que yo ni reloj uso pero de los relojes bueno dicen en la parte de atrás ahí shock resistance bueno ese es el objetivo de estas predicaciones que el tiempo difícil es inevitable pero lo resistas y que lo asimiles y que lo transformes para crecer y seguir los seis pasos que vimos allí al principio que es este estar en el shock y después irlo asimilando y luego entregárselo a Dios y después ayudar a otros ¿verdad? ese es el objetivo y entonces déjame te comento una de las cuando vas saliendo de la tormenta ¿qué puedes hacer para prepararte para la siguiente? construye una red de amistades construye una red de amistades ¿y cómo lo dice Eclesiastes? mire Eclesiastes 4 del 19 al 12 dice así la verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen además si uno de ellos se tropieza el otro puede levantarlo pero pobre de aquel que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse y también si dos se apuestan juntos entran en calor pero uno solo se muere de frío una sola persona puede ser vencida por dos ya pueden una sola persona puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarles este es Eclesiastes 3 ¿verdad? ¿y de qué está hablando? algo práctico y es por eso que tenemos los grupos pequeños los grupos que nos reunimos en la casa los estudios bíblicos eso es esa es un buen lugar para tú ir formando una red de amistades si se han dado cuenta como los trapecistas ahí andan en ahora sí en el trapecio ¿no? y cuando están en el circo y se avientan otra vez mi hermano me llamó a uno donde de repente no tenía red ay yo estaba yo más asustado que el cuarto que estaba allá arriba yo estaba así que ni quería ver porque no tenía red y el cuarto andaba ahí como si nada y luego hasta le hacía que se iba a caer y todo ¡ah! ¿por qué? y hay veces que pues no es físicamente pero muchos de nosotros estamos así espiritualmente ¿no? ahí vamos sobre la vida y yo ¡ay! me caigo ¡ay! y no tengo ni un solo amigo con quien hablar ¿qué pasa si me caigo? no hay quien me cache me voy a dar un sopetón que quedo paralítico para el resto de mi vida emocionalmente porque no logro asimilar esa situación algo así es una red de amistades una red de amistades te va a ayudar te va a cachar y te va a ayudar a volverte a poner en pie a través de amigos con quien hablar déjame decirte que yo mi hermano es psicólogo y mi cuñado también ¿verdad? y mi cuñado ya nos ha compartido aquí de Cristo pero ellos son psicólogos laborales son de los buenos los psicólogos clínicos esos te cobran nada más por escucharte si los has visto que te sientan en un sillón y están allí dibujando quien sabe que tanto rollo haciendo la lista de las compras y tú hablas y hablas ahí sentadas en el sillón y ellos cobran y cobran y ahí lo único que haces es escucharte el psicólogo no te arregla no te dice qué hacer bueno algunos sí ¿verdad? pero no no es otra cosa más que la sanidad que viene del hablar y lo dice en Santiago 5.16 que oremos los unos por los otros y que nos confesemos nuestros pecados unos por otros no está ahí en su bosquejo pero es Santiago 5.16 te dice porque la oración del justo puede mucho el simple hecho de que tú hables tu problema ay te descarga te quita así como una piedrota que traías en la espalda y es lo que sucede con el psicólogo no nada más que aparte de quitarte la piedrota te quita la cartera también es de los clínicos los laborales es el mecánico pero aquí a lo que voy es que la red de amistades eso te ayuda de que tú vas con un amigo y empiezas a hablar pero ese amigo está centrado en Cristo no te va a decir vente pues vamos a ahogar las penas vente no o sea te va a dar un buen consejo nada de que ay así son las viejas ni toda la muerte ni todo el dinero vente un buen consejo porque algo que a mi me gustó un dicho este no es biblia que dice que los amigos son como los botones de un elevador te pueden ayudar a subir o a bajar con quien te juntas va a determinar mucho de como asimilan las tormentas en tu vida si te juntas con gente sabia centrada en el momento de que te caes te van a cachar y te van a cachar bien te van a dar un buen consejo de mira trata de hacerle así si estás con una amistad ah divorciate hombre ya que se cae ya ay así son al rato te consigues otra cuidado cuidado porque eso es un es con quien te juntas y aquí lo dice Eclesiastes son mejor dos que uno pero que el otro sea que tenga principios y valores los principios y valores no cambian con los sentimientos y sobre todo si los principios y los valores los sacas de la Biblia esas se vuelven convicciones y entonces no importa si estás contento te comportas igual si estás triste te comportas igual si estás enojado te comportas igual no importa como sea el estado de ánimo tus convicciones te mantienen sin chocar vas allí en el frío sin moverte hay tres tipos dentro de este mismo punto de las amistades hay tres tipos de amistades eso no está ahí en tu bosquejo pero tú lo puedes hacer ahí en tu notita las amistades superficiales no hay nada de malo en las amistades superficiales pero y hasta en los grupos familiares se dan en los grupos pequeños llegamos y nos estamos conociendo y ah tú quién eres no pues que yo soy Sophie ah Sophie cómo estás y ah entonces pues se llama Bernabella y entonces nos empezamos a conocer y es una hermandad superficial nos vemos nos saludamos se nos olvidan los nombres pero ahí estamos allí nos reunimos cada semana para estudiar la Biblia pero conforme va pasando el tiempo va sucediendo que esa hermandad empieza a ser más profunda o debiera de suceder lo que debemos de buscar y entonces empieza a ser la hermandad en el ministerio en el ministerio significa el servicio ¿no? una hermandad ministerial suponiendo con Beatriz pues ya nos vemos y hablamos acerca de qué vamos a hacer acá en CR y de qué vamos a hacer la lección y qué si el powerpoint y entonces estamos hablando del ministerio o sea del servicio de cosas que trabajamos para Cristo pero esta hermandad se vuelve cada vez más profunda cuando viene el dolor y es la hermandad del dolor la hermandad y tú tú analízalo en tu vida si es que tienes ese tipo de amistades amistades por las cuales pasas por un tiempo dolor doloroso y te ayudaron esas se convierten como hermanos y cuando termina la tormenta termina la emergencia esa amistad se vuelve bien fuerte hasta en las películas se ven si o no ahí están los que no se conocían y terminando de la acción de los balazos empiezan a compartir allí y se vuelven amigos se vuelven muy buenos amigos ¿no? el chavo y la chava ya mejor ni decimos ¿verdad? porque siempre terminan allá al final que ni siquiera se quieren casar ¿verdad? pero bueno eso es otra cosa ahí terminan bien enamorados ¿no? pero aquí a lo que voy es que la hermandad se va volviendo más profunda dependiendo de la situación que enfrenta puede ser superficial les digo no hay nada malo con eso pero tiene que ser un tiempo después tiene que empezar a ver un objetivo en común que es estudiar la Biblia suponiendo en este caso de los grupos y entonces va siendo una hermandad ministerial pero cuando tenemos emergencias y nos buscamos entre nosotros nuestra amistad se va enraizar y eso es lo que Dios busca a través de los grupos pequeños y esto va muy ligado con el siguiente con el siguiente paso punto ahí cuando está saliendo de una tormenta busca desarrollar raíces busca desarrollar raíces ¿qué es esto de desarrollar raíces? mira vamos a Jeremías 17 7 y 8 pero benditos sean aquellos que solo confían en mí son como árboles plantados a la orilla de un río extienden sus raíces hacia la corriente el calor no les causa ningún daño sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto en muchas partes de la Biblia Dios nos compara con árboles aquí en Jeremías en el Salmo 1 nos compara con árboles y una característica que estaba aprendiendo de unos árboles que están aquí en California quien quiera es un deseo grande yo el que tengo de ir a ver estos estos bosques unos son los cepollas trees esos son los árboles más viejitos que hay creo que algunos andan como por 600, 700 años es que no sé si están tan viejitos hermano ellos tienen 600, 700 años pero de los que quiero hablarles son los redwoods los redwoods trees son los más altos son los seres vivientes más altos que hay sobre la tierra y estos árboles que son tan altos llegan a medir hasta estaba viendo que hasta no lo apunté pero más no, ¿para qué les he hecho mentiras? están bien altotes los compadres pero cuando los ves en un esquema sus raíces no son tan profundas como para detener al árbol ¿cómo le hacen para que ese árbol no se caiga? algunos de ellos sí se llegan a caer pero lo que hacen estos árboles que es lo que me impactó es que entrelazan sus raíces entonces crecen así en comunidad esos árboles y conforme van creciendo van entrelazando sus raíces de esa forma crecen tan altos y no se caen unos a otros se sostienen pero si alguno de ellos llega a crecer y no alcanzó las raíces de otro a cierta altura es cuando se viene para abajo esto me habla de lo que me va a suceder a mí si yo me empiezo a echar raíces hay congregaciones muchas aquí en San Diego y muchas de ellas buscan el propósito de Dios pero esa es una de las cosas que debemos ir entendiendo cuando yo estoy brincando de iglesia en iglesia mis raíces no son tan profundas y el problema no es para los líderes ni para el pastor el problema es para ese árbol que no está entrelazando sus raíces con otros y entonces cuando viene el tiempo difícil se viene abajo y se cae se amarga ya no quiere saber de la fe se aísla ¿por qué? porque no entrelazó sus raíces con otros para eso hace falta humildad el abrirme y mostrarle mi vida a otro y enseñarle que no soy perfecto enseñarle que tengo problemas con mi esposa con mis hijos y hace falta tener humildad para eso porque hay veces que nos pretendemos que somos muy buenos y que la sabemos de todas todas otro consejo ya para terminar dentro de desarrollar raíces es lo inevitable aprender biblia tengo que aprender biblia dentro de de desarrollar mis raíces tengo que aprender biblia y tener un devocional diario déjame te leo colosenses colosenses 2 6 y 7 dice si ustedes han aceptado a jesucristo como su dueño y señor por eso deben vivir como a él le agrada tal como se les enseñó confíen cada vez más en él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a dios cómo voy a vivir cada día mejor cómo voy a vivir obedeciendo sus sus enseñanzas si no las conozco cómo puedo y a veces que eso lo hago con cuelito le digo a ver repíteme lo que te dije ella me repite porque es bien distraído le digo mira vas y tiendes tu cama y apagas tu televisión y va y tiende la cama y regresa y sigo escuchando la tele ¿apagaste la tele? no te dije que apagara ay no me acuerdo que me hayas dicho entonces ahora le digo a ver repíteme lo que te dije espiritualmente a veces así somos leemos un texto bíblico y tres horas después o hasta tres minutos después como decía ¿y dónde está? ay pero me acuerdo que estaba muy bueno ese texto pero ¿qué decía? ay pero no no me acuerdo es por eso que tenemos que estar un devocional diario un devocional diario no es suficiente con venir los domingos a la iglesia este es tan solo una parte es como la punta del iceberg hay veces que me he encontrado con líderes que no pueden venir los domingos a la iglesia y les digo y esto es hablar de responsabilidad está bien no vengas el domingo pero delante de Dios no dejes de tener un tiempo devocional no dejes de leer tu biblia porque hay veces que estamos metidos en la iglesia pero no leemos en la biblia y hay veces que puede ser al revés que no vengas a la iglesia por trabajo por algo pero estás teniendo tu tiempo devocional con Dios ese es el objetivo ese es el objetivo que tú aprendas a recibir de Dios directamente todos los días no el cristiano se hace su tiempo devocional con Dios él y Dios en tu tiempo si es en la mañana porque te despiertas muy muy baracho y en las mañanas estás bien despierto tenlo en la mañana a tu tiempo 10-15 minutos todos los días hasta la misma hora pero hay quienes a las 11 de la mañana siguen sin creer en Dios porque un café un café bueno entonces tengo en la noche pero pero que no sea en la cama que no sea allí cuando ay señor gracias Dios y ya te quedas no 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 tengo en la noche pero fuera de la cama ya que los niños se acostaron pero ten un tiempo devocional lee tu Biblia cuando vas leyendo tu Biblia agarra los pedazos que te gustan los textos y escríbelos y así es como esos pedazos de Biblia se van convirtiendo en promesas para ti no te esperes a que venga la siguiente tormenta para leer tu Biblia léela desde ahorita cuando no estás en medio de una tormenta termino comentándote que todos nosotros estamos en una de estas tres categorías o estamos en tiempo de paz estamos en medio de una tormenta o estamos saliendo en una de ellas en las próximas semanas vamos a ver que la primera etapa que es el shock se transforma en la segunda etapa que es la asimilación de la pérdida vamos a ver cómo sacar lo mejor de esta situación pero que en tu corazón esté el que si tú estás en paz el sentir dolor por el que está en medio de una tormenta por aquel que está pasando una situación difícil y buscar ayudar obviamente si la persona quiere ser ayudada pero no no seamos apáticos al dolor de los demás hay que buscar siempre porque cuando se voltea la historia nosotros nos sentimos tristes de que estamos en medio del dolor nadie me llamó nadie me buscó nadie oró por mí y es triste pero muchas veces es por lo que es lo que sembramos sembramos el estar aislados y cuando algo nos pasa nadie se entera porque estás aislado nadie sabe qué es lo que pasa en tu vida así que con esto en mente yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que hagas una oración más o menos como esta conmigo Señor muchísimas gracias por este tiempo gracias Señor porque a pesar de que no nos gusta el dolor Señor a pesar de que no nos gustan los tiempos de tormentas podemos entender un poco el por qué tú nos permites tristemente Señor aceptamos que sin dolor nosotros no te buscamos que cuando hay paz Señor nuestra vida espiritual se vuelve muy superficial muy monótona muy falta de pasión Señor ayúdanos a corregir esto ayúdanos a amarte apasionadamente sin importar del dolor que busquemos el amarte por lo que tú eres y no por lo que nos das Señor ayúdanos a ir creciendo y madurando y tener una relación contigo por amor simplemente por amor y no por necesidad Padre te pido por mis hermanos te pido por aquellos que están en el momento de paz por aquellos que están en medio de una situación tranquila Señor que tú les ayudes a sentir dolor por aquellos que están en medio de la tormenta y busquen el ayudar el hacer acto de presencia el Señor llorar con quien llora y reír con quien ríe Padre que si mis hermanos algunos de ellos yo sé que están pasando por la tormenta te pido que tú les ayudes que cuando clamen a ti tú les respondas y no tardes a socorrerlos te pido Señor que cuando busquen amistades las busquen y que sean del cuerpo de Cristo que sea gente que les pueda ayudar que les pueda ministrar que les pueda levantar Señor que si están saliendo de la tormenta no solamente la vivan por vivir sino que la analicen y vean que fue lo que les aportó que pueden hacer mejor para la siguiente tormenta hacerse cada vez más y más y más fuertes ayúdanos a desarrollar relaciones entre nosotros Señor así como el convivio que tenemos dentro de ocho días Padre que no solamente es un convivio por convivir sino que nos volvamos familia familia como tú la has destinado en el espíritu familia que que podamos compartir todo Señor desde una crisis de trabajo una situación de salud Señor una situación emocional difícil y también tiempos de bonanza tiempos de alegría que podamos ser hermanos y compartirlo todo así como en el libro de los hechos se veía que la iglesia primitiva estaban todos unánimes juntos en el mismo sentido ayúdanos Padre gracias gracias por la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo Señor te damos gracias y sabemos que tú siempre tienes misericordia y de que a pesar de que estamos batallando en tiempo en tiempo duro tú tienes un propósito tú eres el arquitecto en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias amén gracias